La Cámara de Comercio de Quito se suma al pedido para adquirir vacunas contra el COVID-19. Ha preparado una propuesta piloto para el Distrito Metropolitano de Quito en apoyo al Programa Nacional de Vacunación. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Saldumbide, el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Carlos, el presidente Lenín Moreno se mostró abierto ante la posibilidad de que los municipios y el sector privado pues adquieran las vacunas contra el COVID-19. Dijo, si hay municipios e instituciones con capacidad de adquirirlas, no veo inconveniente alguno en entregar el permiso para que justamente puedan hacerlo, dijo. ¿Cuál es? Entiendo que ustedes se van a unir, que la Cámara de Comercio de Quito va a apoyar este pedido hecho por los alcaldes y que tiene un plan también. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Tienen algún presupuesto la Cámara de Comercio de Quito para el plan de vacunación? ¿O será la vacuna administrada con algún costo para la ciudadanía? No, Gisela, no va a tener ningún costo para la ciudadanía. Es una propuesta que nace de la Cámara de Comercio Internacional, quien desde hace poco más de ocho meses atrás está trabajando de la mano con la iniciativa COVAX y con la Organización Mundial de la Salud para generar un gran fondo internacional apalancado por países de poder adquisitivo, multinacionales y multilaterales que fonden para poder llegar a la gran población mundial que no va a poder tener acceso a vacunas porque son países pobres o en vías de desarrollo, que todo el mundo pueda tener acceso a la vacunación de manera gratuita. Producto de eso es que acá nosotros, como representantes de la Cámara de Comercio Internacional en el Ecuador, hemos tratado de tropicalizar el proyecto para poder hacer un fideicomiso. ¿Por qué un fideicomiso? Porque el fideicomiso tiene que recibir los fondos del sector privado que quiere aportar para gratuitamente poder acceder con vacunas al personal de cada una de las empresas y a los familiares más cercanos a estas personas colaboradoras de cada una de las empresas. Ahora, Carlos, antes de que continúe, quisiera preguntarle, ¿por qué están tan seguros que lo pueden lograr o que lo van a hacer? Cuando claramente vemos que las farmacéuticas han vendido a los países más ricos del mundo y hay una polémica por eso, debido a que les dieron primero las vacunas a los países más ricos del mundo, dejaron a nosotros, a los más pobres, sin vacunas, dijeron los estados son los únicos que pueden comprar para evitar la corrupción. Incluso la Unión Europea estuvo a punto de prohibir la salida de vacunas de las farmacéuticas europeas para que primero vacunen a su población y al último al resto del mundo. Entonces, incluso el país, el país no ha podido adquirir las pocas vacunas que se comprometió Pfizer a darnos porque simplemente se registraron retrasos de las farmacéuticas, según dijo el presidente. Entonces, ¿por qué creen que la empresa privada sí va a poder adquirirlas cuando ni siquiera los gobiernos lo han logrado pese a que hubo un acuerdo previo? Porque existen estudios en el mundo hechos por la Cámara de Comercio Internacional en los que se demuestra que si se sigue manejando de esta manera el nacionalismo en la vacunación enfocado a los países más ricos, la pérdida del Producto Interno Bruto Mundial será de aproximadamente nueve punto dos trillones de dólares. Por lo tanto, se está apelando a que todos los países pondeen a este gran fideicomiso internacional para tratar de llegar a todos los países, no solamente a los países ricos. Y aquí no estamos hablando de que el sector productivo privado, en el caso del Ecuador, es el que va a acceder directamente a las farmacéuticas. Lo que estamos tratando de hacer es ayudando al gobierno central, ayudar a los gobiernos autónomos descentralizados a librarse de algo de ese gran peso que tienen al no tener ni la capacidad logística, ni la capacidad de negociación, porque lo han demostrado así, ni la capacidad de financiamiento. Por lo tanto, el sector productivo, pendiente de que los pocos negocios que hoy por hoy pueden acceder a esas vacunas, porque hay muchos negocios que no están en condiciones económicas de sostener ese gasto que implica gratuitamente vacunar a su personal, hay otros que sí. Y en eso nos queremos enfocar no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, para poder realizar este fondo que se maneje de manera transparente, honesta, proba, y a través de los gobiernos autónomos descentralizados de ciertos procesos poder acceder a la vacunación. Fíjese, Gisela, que en conversaciones con representantes de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York, en las Naciones Unidas, nos han dicho, efectivamente, hay un problema de logística, hay un problema de oferta y demanda en el mundo de las farmacéuticas y los que tienen las vacunas. Pero acordémonos también que aquí en el Ecuador únicamente tenemos a dos de esas farmacéuticas y esas vacunas avaladas por el ARSA. Yo creo que tenemos una gran capacidad aquí en el ARSA, una gran capacidad en el sector privado, y si trabajamos en conjunto, podemos llegar a tener mejores negociaciones y no solamente con una o dos proveedoras. Acordémonos que cuando uno hace negocios en el sector privado, al menos tiene que tener tres o cuatro ofertas, uno no se puede casar con un solo proveedor. En el caso del país, en el caso de la salud de los ecuatorianos, tenemos que abrir el abanico a todas las posibilidades que se puedan tener, no solamente Pfizer o AstraZeneca, tenemos que hablar con las otras, independientemente de dónde provengan, tendremos que hacer los análisis de eficacia, eficiencia de esas vacunas, los precios de esas vacunas, y el encadenamiento logístico que cada una de estas demanda para poder realizarlo en el menor tiempo posible a la mayor cantidad ecuatoriana. Ahora, Carlos, ¿ya se ha hecho algún tipo de acercamiento con estas otras farmacéuticas? Mire, en el caso de la Cámara de Comercio Internacional, está constantemente trabajando con las casas farmacéuticas más grandes, con la Organización Mundial de la Salud. Aquí en el país, nosotros estamos, insisto, tratando de organizar todo este gran proyecto, porque suena muy fácil decir que el sector productivo puede apoyar y puede comprar vacunas, pero nos olvidamos de que todo esto implica un gran encadenamiento logístico, y las cadenas logísticas se vienen rompiendo y se vienen interrumpiendo desde hace más de un año que arrancó la pandemia, por el cierre de puertos, por el cierre de aeropuertos. Por lo tanto, todo este proyecto implica un gran trabajo y no se lo puede tener de la noche a la mañana, pero sí se lo puede lograr con el respaldo de organizaciones internacionales como la que hemos hablado. Ahora, Carlos, otro tema que también preocupaba y por el cual se decidió o se sugirió mundialmente de que las vacunas solo lleguen a la población a través de los gobiernos centrales, era el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la transparencia, de garantizar la transparencia de estos procesos, un ejemplo es lo que pasó con las pruebas de COVID-19, en donde pues los actos de corrupción no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero fueron terribles. Obviamente, mientras más pasa el tiempo, más pronto la vacuna se va a generalizar, digo, costará menos. Ahora, hacerse una prueba PCR no es tan costoso como era en medio de la peor crisis de la pandemia, pero al momento, para evitar el mayor número de muertes, ¿cómo se va a lograr traer una vacuna al país y que no existan los actos de corrupción que ya se dieron y cómo se va a garantizar la transparencia que se necesita? Garantizar que actos de corrupción no ocurran en un país tan desgastado por hechos de corrupción como el Ecuador es muy complicado y yo no lo haría en este momento. Sin embargo, con procesos transparentes, con datos abiertos que generen confianza no solamente a los inversionistas que van a pondear este pideicomiso, sino a la población en general, seguramente podremos tener un proceso o un proyecto de vacunación mucho más transparente del que ya se viene manejando acá. Como usted bien dice, estimada Gisela, han habido ya casos desde el inicio de la pandemia que hasta hoy seguimos sorprendiéndonos de cómo se maneja la justicia en el país y cómo también los ecuatorianos hemos perdido un poquito la capacidad de asombro y de molestia y de crítica ante hechos de corrupción. Por lo tanto, lo que estamos tratando de unir aquí es una iniciativa mundial que es de datos abiertos, que genera certeza y confianza y que a través de sistemas tecnológicos como el blockchain pueden ayudar a que ciertas etapas del proceso en las cuales se involucra en el sector público tengamos menos posibilidades de que de hechos de corrupción se den. Ahora, Carlos, para finalizar, me gustaría saber si es que tienen alguna fecha para que esto se concrete ya con la autorización del presidente de que pueden traer las vacunas ya sean organismos privados o municipios. ¿Cuándo cree usted que se pueda tener por parte de la empresa privada las vacunas en el Ecuador? Mire, eso dependerá, Gisela, de a qué casas comerciales nosotros podamos acceder a través de los equipos negociadores que se tienen que hacer. Y le hablo de equipos negociadores porque fíjese lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso puntual de Guatemala. Guatemala pudo acceder a una donación de Israel de cerca de cinco mil vacunas por la capacidad que tiene ese gobierno de negociar con el gobierno de Israel un sobrante o excedente de vacunas que puedan haber llegado a tener. Entonces, nosotros aquí en el Ecuador, sí, hay ciertos comunicados que hablan de que se ha intentado negociar desde hace más de ocho meses atrás con ciertas farmacéuticas. Yo creo que primero se tiene que abrir el abanico, se tiene que tratar de negociar a los mejores precios y con esos precios negociar los tiempos de entrega. Una vez que tengamos todo eso y organicemos el sistema logístico, no solamente para traer las vacunas acá, sino para colocarlas a las personas que nosotros a través de ciertos estudios técnicos podamos definir qué es del grupo específico al cual se va a vacunar, podemos estar hablando de tiempo. Yo esperaría por por cómo está la situación en Quito, por cómo está la situación en el país, que máximo a finales de esta semana o principios de la próxima tengamos ya un avance un poco más certero. Esperemos entonces para conversar nuevamente con usted y nos traiga buenas noticias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Saldumbí, de director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, que está colaborando con esta iniciativa privada de traer vacunas al Ecuador contra el COVID-19. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.